Puro amor, equipo del amor Este del éxito se siente maravilloso luego Ahí vienen, se preparan, van a hacer la entrada Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacobate, también chiquitín, nuevo video en el canal Hola amigos, esta vez traemos un video muy chingón Una aventura más con toda la bandita, mucho Les gusta mucho a ustedes en casita, nos la pasamos chingón con toda la raza Es un relax, es un día con el crew, aquí convivimos Es un lugar que se llama muy bonito Oasis Nueva Cuenta con un restaurante, una alberquita, un juego, hay muchas cosas ahí Te lo vamos a demostrar todo amigos, y van a ver que tanto tiene aquí el restaurante Oasis Así que la vamos a pasar muy chido, vamos a hacer un pequeño vlog Para que vean como nos la pasamos como siempre en cualquier lugar que vamos Nos la pasamos muy bien, es para darnos un desestrés mega, tanto andar grabando en varios canales La verdad es que es pesadito, pero aún así esto se va a documentar En un momento más vamos a empezar con un reto que va a estar muy chingón con todos los del crew No se vayan porque está comenzando un video muy chingón el día de hoy Así que sin más que decir, caminamos, vamos a ver Macumba, el mono domesticado de tan solo 39 años Su actividad preferida es comer banano y comer chango Cocha Molina, es una niña atrapada en el cuerpo de un hombre Que su pasión es ligarse a los señores militares Patrón, patrón, arriba Patrón Le tengo que decir algo Y aquí enfrente lo voy a decir sin piedad Este mendigo sapo que está aquí Le está dando y hablando atrás de sus espaldas Este sapo asqueroso, verraco Que hay que ser mariachi Jamás partero, jamás patrón Este pecho peludo Este gordo asqueroso Este gordo asqueroso, sabía Sabía Chilli, encárgate, llévalo Llévatelo Llévatelo ¿Qué la ves? Ni pelo tiene porque no puede sacar el pelo Mariachi, ahorita nos vamos al cuarto del tanque que tenemos allá, mariachi Lojito y cooperando, mariachi, ya lo sabes Bueno amigos, vamos a empezar con el reto de fútbol tenis Un reto que se ha hecho en el canal Es lo mejor Es lo mejor Y ahora sí ya estamos más con más producción Más producción, ya con un campo chingón Bueno, la regla no es a Dodila Un bote por persona amigos Y cuántos puntos va a hacer el wicho Si cae acá, tengo un bote Me cae a mí Un ejemplo, soy el mismo equipo del wicho Igual puede rebotar y lo puedo regresar ¿A los cuántos puntos? Cuatro puntos Seis puntos Seis puntos El que haga primero tres puntos, cambio de cancha Cambio de cancha Ojo El equipo que gane se va a llevar una comida Acá por parte de Oasis En los demás equipos no van a comer nada Solo un equipo se va a comer en el día de hoy Vamos a escoger Tres equipos nada más de tres Vamos a ver quién pide primero Yo no quiero ir con peluchín Mira, peluchín tiene técnica Pero al estar gordo Ese güey me prometió la comida sin jugar Ese güey está muy mofo Está tranquilo, parcero Escuchan, escuchan nosotros Mira, mira lo que vamos ¿Qué es lo que vamos a hacer? 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 Comida en la panza Espero que me toque un buen equipo Que tenga movimiento Mira, no vas a comer nada Por eso vine, por la comida No para jugar y perder ¿Tu mente dice que vas a perder? Mente de perder No, no, no Depende con quién estoy Porque hay una bola de p... ¿Usted qué tío? ¿Usted no sabe jugar? Primero vamos a jugar ¿Usted no sabe jugar? Vino vestido como si fuera una boda Soy capitán acá Vamos a hacer un piedra, pelo, tijera Disparejo El primero que salga tiene derecho a escoger Dale, una, dos, tres ¡Disparejo! ¡Bambo! Una, dos, tres Piedra, pelo, tijera ¡Bambo! ¡Es el último! Bien, bien, bien ¿Quién es el primero que tiene el derecho a pedir? Es más que obvio Es más que obvio ¿Quién me va a escoger? Ya sé quién me va a pedir A mi tío Beto Estoy seguro Señores, llegué al momento Por primera vez Me toca elegir primero Porque siempre me dejan la cagada Así que voy con uno que sé que va a sacar la chamba Míralo, míralo, míralo Ah, pero yo no fallo Al que yo señale ¡Juan Carlos! ¡Lo veo! ¡Lo veo! Mira, yo voy a elegir Alguien de mi calibre Alguien que me gusta ¿Qué? Su mujer, su mujer No, no, no Lo vas a ver a alguien que le gusta el fútbol Así machín Y siempre ha sido portero toda su vida ¡Chaval! Yo voy a ir Con alguien que ganaba en los retos Me acuerdo cuando era la temporada de los cinturones Nuevamente con el Equipo del Amor ¡Dios Amor! ¡Dios Amor! ¡Dios Amor! Como miren, en el Mall En Cartagora, cuando ganamos en el Mall Sí, cuando ganábamos, papi En el Mar Así que vamos a volver a ganar Ah, con el Carrizo también Pero... Vamos a ver si te agarramos más adelante el Carrizo Así que... ¡Va, Tio Koki nuevamente! Acá la banda me está lavando el coco ¡Ey! Agárrate una débil Para que quede Mira, aquí está equilibrado Voy a agarrar a quien yo quiera Exactamente Así que voy por... El Capitan ¡Guerga! 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 Es tu jefe, pues Yo lo sé que es tu leche, pero vamos a ganar Yo soy su leche Bueno, es tu leche, pues Eres su leche, pues Pero sí ¡Guerga Molina! Ya papi, denme el trofeo Ya, denme el trofeo Hay que ganar, güey ¿Cómo lo jugaste esa madre? Dejar que tú elijas al jugador Que va a ir con nuestro equipo Jepeto no, güey Jepeto no Yo creo que el más fuerte El que veo que tiene buen chamorro Y que ha jugado a fútbol Lo vi en el partido anterior Es el CJ ¿Así que? Tú no sabes, güey ¡CJ! ¡Venga! 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 Beto, no es posible Puro que no juega, no entrena ¿Usted cuánto? 50 kilómetros Casi todos los domingos Ahorita le vamos a demostrar Nos están menospreciando Nos están menospreciando Aparte entrenamos diario Corremos de 10 a 20, 30 kilómetros Y que no nos eligen Pansotas de Puro panzudo Que ya no juega A ver, le vamos a demostrar ahorita Con el equipo que nos vayamos Tío, aquí vamos a agarrar Está muy duro No, no está tan duro Es que mira Yo no quiero Por buena onda, no es ser mal pedo Pero al Gepetto yo no lo quiero aquí Y yo quiero ver al Ica Mejor al Ica Al Ica, al Ica Al Ica, al Ica Al Ica, al Ica Al Ica, 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 al Ica, al Ica A ver que ahí están estirando Yo no voy a prestar nada No, eso sí Queda una de ve No, no, no voy a prestar nada ¿Quieren que yo te preste un equipo? No Jamás No voy a prestar como nadie Señores, al final de cuentas Queda Carrizo y mi papa Tío, ¿saben que entre Carrizo y mi papa? Cuida tu papá Tío Betito, un millón de veces 100% tío Betito 10 millones de veces tío Betito Al final de cuentas en todo equipo de chavillos jóvenes como nosotros hace falta la experiencia Siempre Siempre va a hacer falta la experiencia Un vato que nos esté No, aquí, allá Pero hay que cuidarlo porque lo van a agarrar como el pan a los dos Sí, lo van a agarrar como el pan Como el pan No se duerma No se duerma A la cuenta de tres ya saben por qué vamos a agarrar Sí, ya, ya 1, 2, 3 ¡Tío Betito! Ahí está Mi tobillo de izquierdo, güey ¿Quién te dice esa manada, güey? Aferrado Aunque sea de lástima, pero me agarraron No, no, no Tú al último, güey, como cosa vieja ya Sí, ya, ya, ya De ley te toca Carrizo Nos tocó Carrizo, güey Ese pinche Carrizo no es una cagada, güey Ni debería estar en otro equipo Piche barbón ¿Dónde está? ¿Se jota? Pura damia en el equipo Pura damia Pura damia Pura damia Pura damia No, güey Lávate la barba, asqueroso Es un puerco Con el 2 de Wichu a ti te van a prestar un jugador No te preocupes, no prestas Carrizo Así que vamos a comenzar Vamos a hacer un disparejo Para ver qué equipo van a comenzar En este momento estamos viendo ya el entrenamiento de este equipo Veamos ahí el cascajo Gepetto está haciendo todo lo posible Porque sus huesos no se quiebren Ahí vemos a la cocha Molina Vemos a Elena Jorge Tienen ellos ya buena retención de balón Y estamos viendo que de verdad sí se combinan Los otros equipos no están haciendo nada Pero el día de hoy veamos Veamos que la verdad estos jóvenes Están haciendo lo posible Por tener su mejor entrenamiento Veamos lo que hace cada un ¡Mera ese señor! De verdad que No podemos ver qué avance va a haber Y el enfrentamiento de los equipos Va a empezar en unos momentos Bueno tíos Como ya les dije Aquí en este equipo Relajación Paz Con amor Porque no se puede jugar Con la mente en blanco Les voy a dar su bendición Relajados Tranquilos Y sin perder la cabeza Puro amor Equipo del amor Equipo del amor Equipo del amor Amigos vamos a hacer un disparejo Para ver cuál equipo se enfrenta Con cuál primero Ale capitán Que venga para acá El que gane qué Va a pasar Disparejo 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 Dale Otro vamos primero Aquí se decide Un piedra, papero, tijera El que gane Se enfrenta con el equipo El chaparro Ese equipo está fácil Ojalá me gane Ojalá me gane Voy contra el chaparro Piedra, papero, tijera Piedra, papero, tijera Piedra, papero, tijera ¡Aguau! ¡Bien! ¡Toma la papa! ¡Chaparro! No lo subestime Chaparro ¡Chaparro! ¡Chaparro! Los más agilidosos Van allá delante Eh, yo lo que Lo que Te dije, que no lo pudiera Deja lo que te quiere Es como su papá pezuela Papá pezuela Ya, ya, ya Ya, 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 ya ¿Quién va adelante conmigo? ¿Vas tú adelante conmigo y ellos atrás o al revés? Yo voy atrás Yo voy atrás Con el perrizo y tú y yo con el perrizo ¿Cómo estamos nuestro equipo? 1, 2, 3 ¿Va a ser un bolado? ¿Qué quieren? ¿Lo apaño o que caigan en el piso? ¿Tú me la pelas perro? Yo águila Sólo por lo consiguiente, ahí va Yo también quiero águila Venga, no es mayateado Águila ¿Le saque o le haces saca águila? Tú me la pelas El equipo de Chocoky, saca primero Amigos, estamos a punto de empezar este reto de FUT TENIS Se va a enfrentar por parte del equipo del Chaparro Los Brujos contra el equipo de Retagor High Que son Leche Cuajada Ahí están los equipos, amigos Ey banda, no es querer hablar de más Pero la neta, yo veo que traemos el mejor equipo Cocha, magia, puerlo Piel, drible, control de balón Don me potencia, control y disparo Sí, tú tienes todo eso, güey Papi, tú lo que tienes es la experiencia Tomaste trago, ¿vos? ¿No? Huele a trago Huele a trago ¡Es este! ¡Es este! ¡Es este! ¿Cómo vas a ganar? ¡Es este! ¡Pero cállense! ¡Es este el árbitro! Vengo de una semana de diarragos Tú tienes la experiencia Atrás, más que nada Tu papel va a ser dirigir Dirigir, gritarnos Salgan, salimos Contra izquierda, derecha Atrás ¿Quién va primero? Nosotros te vamos a proteger Tú vas atrás de mí Vamos a jugar línea de tres Tú vas como último ¿Te llevas tu compañero? Llévatelo No hay problema, ¿vale? Sí, venga Contra tres leches cojadas Una, dos, tres leches cojadas Una, dos, tres leches cojadas Venga, con todo Entonces, ¿cómo quedamos? Con mi chamán y chamán mayor conmigo Les voy a decirles Eres el mejor equipo para mí El único que es mi jefe Pero estoy seguro que nos van a proteger a K.P. Está como en triángulo ¡Eh, chamán! Nosotros lo sucemos La cocha, estoy seguro que va a estar adelante ¿Qué manera de guardar, güey? La semana corre, el marrano Se lo van a aventar Y a ti te van a envaldear, güey ¡Una, dos, tres! ¡Equipo, brujo! No, está duro el equipo del tío Coque Yo voy con el equipo del tío Coque Leche cuajada Leche cuajada Aquí no le miro nada Pueden dar sorpresas Eso sí Los gorditos a veces dan sorpresas Venga, comiencen Tres, dos, uno ¡Comenzamos! Ahí está la metrilla, amigos Arrancando con Chaparro Calma, calma, calma Ahí está la cocha controlando, amigos Con Balconi, qué buena Ahí hay un gran bote esa O sea, sigue, sigue, sigue O sea, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Bien, muy bueno ¡Venga, arriba! ¡Arriba! ¡El punto! ¡Para los brujos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Así todas, así todas ¡Vas a ganar el balón! ¡Ocha! ¡Ocha! Te dije anoche, te vas a desconcentrar en el juego ¿Qué te dije anoche? ¡Estás duro y duro y duro también! ¡Estás duro y duro y duro! Tiro los bichos, tío Ya lo vi de que los gorditos dan sorpresas Dan sorpresas Así que vamos a comenzar en tres, dos, uno ¡Comenzamos! ¡Cajota, arranca, amigos! Ahí se le dan a las tejotas ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi! ¡Yeah! ¡Punto! ¡Punto! ¡Punto para la leche cojada! ¡No me digan nada! ¡No me digan nada ahorita! Te agarré por bueno, no por malo, ¿vale? Vale Venga, está poniendo bueno este interesante Venga, en tres, dos, uno ¡ precisa de las orejas! ¡Vada, buena, buenido! ¡No, Docker résee! ¡Oh! ¡Este! ¡Punto! ¡No me digan nada, no te digan nada! ¡Estamos, estamos calentando motores! ¡Uno mas! Cambio de cancha, eh Venga, ¡en tres, dos, uno! ¡Venga! Un saque demasiado grande Ahí está Venga, ahí, controlando, amigo Balcón y la tiene ahí. ¡A punto! Punto para Leche Cuajadas. Cambio de cancha, amigos. Cambio de cancha. Chaparro, ¿qué le está pasando? El chamán ya la cagó. Bueno, amigos, ya fue el cambio de cancha. Ahora se viene la segunda ronda, por decir así. Chaparro, van uno. Si meten dos, cambio de cancha nuevamente. Vámonos, amigos. Arrancamos con esto. Jota, viene. Ahí está. Buen control. ¡Punto! Es como pegarle a mi abuelita esto. ¡Comenzamos, amigos! Vámonos. Venga, ahí, carrito. Carrito, el capitán. ¡Eres tan feroz! ¡Son niños, se matan y ni se hacemos nada! Un punto más y están en la final. Qué fácil. Bueno, amigos, debido a que esto se está viendo demasiado fácil, vamos a modificar un poquito las reglas para que esto no se acabe tan rápido. Va a ser a nueve puntos. Si el equipo de Leche Cuajadas mete uno más, cambio de cancha y llevaría seis. Ay, papá, pónganse las pilas. No, sí, no veo. Ey, chamán, quítate esas chanclas. No se vale, güey. De salto, güey. No se vale, güey. Está viendo que es puro pendejo aquí. Sí, güey. Sí, la verdad. Ey, dile algo, CJ, tú. No, no, no veo que alguien ponga orden a este equipo, güey. Ey, la gente de este equipo está para el perro. Si perdemos ahí, me escogenamos. Vale, vale. Comenzamos. En tres, dos, uno. Comenzamos. Arranca, tío, Betito, con un tiro. Demasiado grande. Tío, no, 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 no. Ya valió, valió. Ah, no. No, 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 no. No cayó, no cayó. Ahí está, amigos. Se está poniendo bueno este la cocha ahí. Peina. Peinando. Eh, cambio de cancha, amigos. Con la pura pinta. Le dio con la puta. Le dio con la puta. Cambio de cancha, cambio de cancha. Somos los campeones. Bueno, amigos, vamos seis a uno. Es un bestial ahí, arranca CJ. Dolme respondiendo nuevamente. Ese le fue a Dolme. Punto. Seis a dos. Venga, arrancamos, CJ. Ahí está, ahí está. Se la está complicando, eh. Se puso las pilas este equipo. Se puso las pilas, amigos. No se la está viendo nada fácil. Se está poniendo bueno este round, amigos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí afuera, ahí afuera. Le acabamos siete. Dale un premio. Ahí está, ahí está. Le dio su premio ahí, amigos. Siete a dos. Siete a dos, parcero. Comenzamos en tres, dos, uno. Venga. Gola. Dómedreo, saque. Cuatro a dos, amigos. Pensé que el CJ era bueno, que traía algo en una vuelta pa'l perro. CJ hoy nada, eh. Nada viene entre CJ. Lechy Cojada va, ocho a dos. Y anotan este punto, se acabó y va mi equipo. Comenzamos, fiojito. En tres, dos, uno, comienza. ¡Fuera! 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 ¡Gana! ¿Y por qué le dieron Chande? ¡Juegue Pepe! ¿Vimos el partido? Nuestro mejor gallo que era el CJ No dio ni una Tienes que ver ahí, no porque sea tu copa Tienes que ver la realidad Más movimiento y más chido El Chaparro Vamos a llamar a Chaparro ¡Fuera! Yo hice mal partido Es puro maletay también Ya los di por perdidos de partido ¿Para qué me fuese? El detalle es que nada más a comer ¡Pero que sea puro agüita! ¡Fuera! 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 Aquí vamos a usar técnica Vamos a dividirnos Yo por el lado izquierdo, Chaparro ¿Qué? En medio, al lado derecho Y yo voy a estar en la parte de atrás Más rápido Hay que ganar este equipo Que viene muy confiadito Equipo del amor Ahorita lo que vamos a hacer es señales Vamos a buscar el pan El débil de ese equipo Es el monte Tú sabes, no controles ese güey no controles el monte Todos los balones al monte De acá para abajo, por arriba si es bueno Nos van a dar un consejo, venga Ahí hay el chile No, espérate Ni lo eligieron para el otro equipo Así es como comienza este nuevo partido amigos De este lado, leche cuajada Y de este lado, el equipo del amor No, todo está perdido amigos El equipo perdedor de esto que está pasando en este momento Se enfrenta al otro equipo perdedor Así que veamos la moneda El tiro de moneda Al piso, a la mano, donde le quieren Al piso Déjamelo caer al piso No lo vienes a los ojos, no lo vienes a los ojos Águilas Águilita, águilita amigos Estamos ganando, estamos ganando Equipo de los cuajados es su momento Es su prime Están en su prime De este lado, veamos que ya El equipo de los cuajados es momento de tirar ¡Recomienzan! Tiran ahí de este lado, mucho De ahí tenemos a Don Y se le va Tío Betito no regresa Tío Betito ¡Oh, qué bárbaro! Tiro, muy bien los tiros ¡Vamos y ven! ¡Nada más! ¡Rebote! Ahí está el gato Repele ese tiro El Don De verdad, miren Se rebota, se rebota, se rebota Tiro, regreso Cae en el área Y de este lado estamos viendo que hay un problema Hay un problema ¡Se fue el valor amigos! ¡Se fue el valor! 1 a 0 amigos 1 a 0, fallo de la leche Cuajada de este lado El equipo del amor Está haciendo todo lo posible Para que repele todos los balones Tenemos en estos momentos El tiro inicial Ya de este lado de Gato Vlogs Tiro Se va al área Tío Koki no decepciona Tío Koki no decepciona ¡Fuera! ¡Ha decepcionado en estos momentos! Tira Tira De este lado repele Nada, el rebote Recuerda ¡Ya valió! ¡Valeó! 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 ¡Sí! Ya ganaron 2 a 1 amigos 2 a 1 2 a 1 2 a 1 El tiro de donde Repele Ahí tenemos ya Agüicho Y pues falla Falla Regresa Muy bien amigos Va la pelotasilla aérea El rebote El rebote Muy bien amigos Hoy estamos viendo ¡Ohhhh! Esto fue un error De los cuajados Error de los cuajados Amigos 2 a 2 2 a 2 El rebote de ahí De Gato Tiro directo Muy bien Repele Tío Koki Un rebote ¡Ahhhh! Bien, 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 subo, fuera, fuera, fuera Valió fuera, salió fuera, amigos 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2 Con calma, no es totalmente fría Venga, échale ganas, güey Sí, chiquetele, boludo de mierda, eh Por amor, venga, aquí por amor Amigos, este empieza el rebote Los ganadores ahorita fueron los chicos del equipo del amor Rebote de balones y llega el balón aquí Muy bien, amigos, estamos viendo rebota Uno, rebote, tiro, mol Teokoki, mucho Oh, wow, 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 eso estuvo muy bien Eso estuvo muy bien, amigos El rebote, amigos, están dando de qué hablar estos equipos, eh Un rebote, dos, regresa Oh, demonios, oh, demonios Amigos, sigue, sigue el juego, sigue el juego, amigos Bien, amigos, ahí está Oh, por Dios, oh, por Dios, rebote Estamos viendo algo importante, amigos, en estos momentos Veamos cómo estos rebotes se están haciendo con los equipos Oh, maldición, el equipo cuajado Van 3-3 Muy bien, rebota No, 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 ahí fue, ahí fue Cuatro, cuatro No se confíen de que, hey, con sus bocas Juguemos hasta que pite el árbitro Nos estamos desconcentrando un poco, güey, hay que meterle más coco Alejante, güey, está bien, huele a cocido, güey Con todo, no, no nos confiemos, vale Esto es mucho lo que nos dieron de mentales Es un punto, nada más un punto Pero le estamos dando tallos a los perros, güey Están sintiéndola, están sintiéndola, verga Vamos, dale, hay que darle concentrado, vamos Comienza Muy bien, amigos, la pelota continúa en el aire El rebote es importante Y se fue afuera, se fue afuera, amigos Está afuera, está afuera El sol también es importante, gusta para el equipo de este lado Tío Betito, rebote, tío Betito Hay un rebote, hay un rebote, hay un rebote Tiro, pasa, pasa el balón, pasa el balón Para el Jorge Oh, Dios mío, amigos, está rebotando, está rebotando No hay nada de aquí a hablar Solo hagan su trabajo, rebote De este lado Uno Buen amor De este lado Muy bien, el equipo Amigos, estamos ya El marcador final en estos momentos Está 5 a 4 Fue, 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 fue Fue, fue, fue Fue, 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 fue Fue, 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 fue Fue, 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 fue Muy bien amigos, un momento del rebote, muy bien amigos, estamos viendo, oh, se ve por ahí, perdieron amigos, 8 a 4 amigos. Hablele a usted, motivos, ustedes, no estamos jugando, todos nos lo están regalando. ¿Por qué crees que yo jugué mal? Porque no quería jugar con ellos, puro maletón, igual que mi otro equipo, mejor. Sí, vengan a jugar a hacerse pendejos, yo no sabía que han nacido sin más güeyes ahí, están jugando, pero parece que están jugando muñecas, están jugando bien. Es que aquí hay Tutti Frutti, hay Jim, no miren a mí como están jugando, no miren como están jugando yo, no jueguen así, jueguen bien, por eso no jueguen, jueguen bien, fíjense de mamada. Arranca los cuajos en estos momentos, vemos a todo Betíter que hace el tiro decisivo, el balón está en el aire, Mol reacciona y también Huicho, veamos ahí como lo rebotan, recuerden el rebote es importante, estamos viendo que la cocha la maneja muy bien, Huicho tiene ahí los pies derechos. No hay problema, la controlan y en estos momentos la cocha está haciendo todo lo posible, ahí está, ahí está Nogadín, el papá, el papá de este lado, rebote y rebote, veamos, se está construyendo una jugada única y especial, vean ahí está, dos meses la pasa a la tío Koki, tío Koki tira, ahí de este lado el gato blau, rebota, ahí se ve, se equivoca, se equivoca amigos, se equivoca, y en este lado los ganadores en estos momentos. Tenemos algunos cuajos y la cara de tristeza es importante, vean amigos, la risa de nerviosismo, se rebotó como perra. Bueno amigos, llegó el momento del repechaje, por lo tanto, el equipo del Huicho se va a enfrentar con el mío, así que tiene que conseguir, Huicho, tienes que pedir a alguien del equipo de Jorge para que se le, para que se le, para que se le da su refuerzo, así que vámonos con los pinches brujos. Nosotros entramos a lo que es el repechaje, vamos a enfrentarnos con el equipo también que perdió, y ahí se va a la final y ahí se decide ya todo. ¿A quién pedimos tío? ¿A quién tenemos disfunciones? Pocha, Jorge. Yo digo que tío Beto, tío Beto es de la suerte. Por experiencia y veo que es un talismán fuerte, tío Betito. Tío Betito, venga, tío Betito, venga, ahora sí lo queremos. Vemos que viene, viene para este lado, para el juego. Estamos listos, cascajo puro, para que puedan ustedes disfrutar de un buen partido. Ese equipo, la hicimos bien, la hicimos bien, de principio en el segundo set nos estábamos como que confiando, nerviosismo, pero ahorita ya sabemos cómo, las que vengan duras en lugar de quererlas clavar, arriba, vamos a apoyar al equipo de Don Betito, venga. Ya tenemos al talismán aquí con nosotros, podemos ganar ese equipo, podemos ganarle, está papa ese equipo, así que tú nos gritas otra vez con el gato. Ya se las técnica, usted y el gato atrás. Ey, van, van, voy, voy, suban, pa, pa. Solo no hay que confiarse porque ese chaparrito que parece el chamán es bueno, está bueno el cabezazo. El carrizo es el pan. Hay que tirarle abajo las patas para que no lo agarren. Venga, venga, aquí por el amor, aquí por el amor. Aquí se le gana, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. Este está... Este, 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 mira, este téngalo de chocolate, güey. Deja de estar peleando con la gente. Es que usted lo ha cagado, no, no, no. No, 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 no. Estoy en mi nación cagada, güey. La verdad. Señores, arranca la semifinal. Uno de los dos equipos ya perdedores va a pasar por default a la gran final, señores. Así que que ganen mejor. Esto comienza en 3, 2, 1, tiempo, vámonos. Venga, a ver. ¿Bien? Está bien, Mel, sube ese Falcón y... Señores, este es a 6, señores, a 6 puntos. Así que ya va perdiendo el equipo de Chamanini. 1 a 0, vamos. Ahí va, señores. Para Chamanini. Fuera. Quedó ciego, creo, güey. Ey, ojale su cabeza, no, güey. Está medio mareado, güey. Tanque para el sexota. Otra vez, cabeza. Van perdiendo 2 a 0 porque los... 2 a 1 porque los cabezazos de mi papá están pasando la raya. Entonces el balón está quedando afuera y eso es punto negativo para ustedes. Así que, ¿cómo está la mullera? Fuerte, Doría. Venga, vámonos. 2 a 1, señores. Pasa el balón. Rescata Gato. Vamos, señores. Para Falcón y para Negadín. Rescata Balconi. Balconi, Balconi, Balconi. Señores, esto se empata 2 a 2. 2 a 2. Saca Chamanito. Vámonos. Vas Falco, vas Falco. Así. Balconi. Vamos, señores. 3 a 2 a favor del equipo del... Equipo del amor. Vamos, saca Gato. 1, 2, 3. Vámonos. Ahí va, señores. Falcón y rescata. Tejota rescata. Bien, control, buen control. Teobetito sale al quite. Güey, reaccioné tarde. La gordura no me va a avanzar. Ey, abusado, güey. Sí, se la tenía para recuadar. Barrete. ¿Cómo le bajaste para la otra? Mira, mira. 3 a 3. Vámonos. 2, señores. 4, 3. Mejor que un paro, güey. Vuelve a decir mierda al CJ para que se motive, güey. Ey, venga mierda, con todo. Señores, 4 a 3. Ha dado la vuelta el equipo del CJ. Sacan. 3, 2, 1, vámonos. Ah, qué rico, señores. Sale a dar. Amor, va rápido. Amor, lo que dijiste, ¿qué ibas a hacer? El tío se acerca más de papá. ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? Esa es su labor, esa es su labor. Rescate, venga. Señores, 5 a 4. En dado caso de que el equipo de Nuegadín meta este punto, señores, automáticamente están en la final. Así que sin más que decir, arrancamos en 3, 2, 1. ¡Vamos! Señores, tío Betito, qué buen rescate. ¡Vámonos! Sirvió, sirvió que insultaste a este güey. No estaba haciendo ni madre, mira, pinche mierda. Qué buena, güey. Pero mierda lo hiciste, güey. ¡Carrón! Ese mierda es bien bueno, güey, mi respeto, güey. Está bien cagada, güey. Es la mierda, pero apestosa, fue de la chida. Amigos, perdimos. Descalificado ya totalmente el equipo del amor. Se enfrenta Leche Cuajada contra los brujos. Acá se decide quién es campeón y quién va a comer delicioso. Oye, hasta bien me voy a ferrar machín. Ahora, pues, sí. Vamos a comer, comer, comer. Venga, venga, venga. Equipo, Damien. Un, dos, tres, Damien. Ey, güey, no nos debemos de confiándome, güey. Échale un poquito más para acá, güey, en el ombligo. Ey, con todo. Con todo. Palón, que tengamos control y toco. No quiero hacer de lujo, no quiero hacer nada. A ti, o Betito, no le den cabeza arriba, ya está mareado. Yo lo voy a comer. Ya está mareado. Ey, ¿qué ha hecho arriba, este mierda? No se vayan los bajos. Después, por ejemplo, no ganamos. Va a comenzar en tres, dos, uno. Comenzamos. EJ arranca esto, amigos. Se pone buzo. Punto. Punto. Pueden ganar, güey. Aférrense. Aférrense, Carrizo. Venga. Los Damien van adelante por un punto. Esto está empezando, no se confíen. Venga, comenzamos. Arrancamos en tres, dos, uno. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Esto no es bueno, así. Esto no es bueno, arriba, abajo. Háblense. Abajo. Fuera, fuera. Venga, venga, venga. Va a arrancar el equipo de Leche Cuajada, venga. ¿De dónde? Quiero un lado, várate. Pobre. Fuera, fuera. Fuera. Corta, corta, arriba. Bien. La rescató, ¿eh? No, ya se pala, venga. ¡Bien! Punto para Leche Cuajada, amigos. Si anotan esta, cambio de cancha. La gente es mariano. Venga, salgo. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Arrancate. Buena. 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 Tía, tía, tía. ¡Dos! ¡Levántalo! ¡Segundo! ¡Dos! Dos a dos. Dos a dos el equipo. Arrancamos, amigos. CJ tiene el saque. ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vala, bala! Están a la mitad del camino. ¡Bien, bien, bien! Están a la mitad del camino, ¿eh? Amigos, ahorita el equipo Damier está tres a dos arriba del marcador. Van a la mitad del camino. Esperemos que sigan así y puedan ser los campeones. Va a comenzar esto en tres, dos, uno. ¡Sobre! ¡Calma! ¡Quiere calma! ¡Fuera! ¡Punto! ¡Para Damier! ¡Venga, venga! Equipo Damier en la altura de cuatro a dos. Buscando la victoria, amigos. Cada vez más cerca de esto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya se metió acá adentro del otro cuadro! ¡No, pero está afuera! ¡Para Damier nos mató adentro! ¡Se metió así! ¡Ya se metió más chica! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya, punto! ¡Es válido o no? ¡Es válido o no? ¡Es válido, eh! ¡Al rato te lo doy! ¡Sale buena, sale, sale! ¡Punto! Para leche cuajada. Vamos a sacar ahí dos metrillo con el colmillo que ya tiene reafilado, amigos. ¡Venga, ahí! ¡Calma, calma! ¡No, no dejes botar! ¡No, no dejes botar! ¡No, nada, nada! ¡Venga, se cuenta! ¡Buen, buena, buena! ¡Calma, calma! ¡No, no dejes botar! ¡Punto! ¡Punto, punto! ¡Están a una! ¡Están a una! ¡A una de la victoria! Amigos, están a un punto de ganarse la comida. El equipo Damier, vamos a ver si lo logran. ¡Andando la fiesta! ¡Le están dando la tarea! ¡Están todos nerviosos! ¡Miren, miren! ¡Ahí está, miren! ¡Cómo está la cocha, amigos! ¡Venga, cocha, venga, cocha! ¡Venga, ustedes! ¡Ah, no! ¡Desperdicien eso! ¡La batalla! ¡Guanalte confiando! ¡Regalaron un tiro que en vano ahí! ¡Dos metrillo listo! ¡Ganaron! 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 ¡Ganaron la comida! ¡Ganaron la comida! ¡Te chingas, hombre! ¡Todo a la vuelta! ¡Mira! ¡Cañaste bocas nuevamente! Amigos, ganó el equipo Damier Felicidades, fue el equipo ganador De la comida, ahora sí, ellos se van a ir a comer Y nosotros a tragar aire Amigos, bueno, después de el fútbol Tenis, vamos a meternos un rato En la alberca, ahí el chamán va a ser El primero que la va, ¿cómo te sientes? De verdad me siento, este del éxito Se siente maravilloso luego ¿Qué tal está el agua? Amigo, ahí el chamán ya se metió A la alberquita, está muy bonita Sinceramente aquí del lugar, Oasis Cuenta con instalaciones muy, muy bonitas, muy adecuadas Y miren ese stripper que viene ahí Ese stripper, miren Que viene ahí, miren Increíble, ¿cómo te sientes? Muy bien, perdimos la final Si dicen que si ganabas Te ibas a los olímpicos No, se los olímpicos, pero Me quise, me quise Delciosa Después de un buen Partido, se vino la alberquita Amigos, se viene La prueba más difícil Los Juegos Olímpicos Llegaron a Somos Cacahuates Viene nado sincronizado En parejas A continuación, la pareja de Ucrania Viene con el nado sincronizado Mismo cuerpo, mismo peso Mismo estilo Se prepararon demasiado este año Comiendo chuchería, hamburguesas Para estar en los Juegos de Cacahuates 2024 A veces están concentrando No, no, le está hablando en el oído Para que este salga Perfecto Van a caminar hacia la piscina Respira Están concentrados Se quieren llevar la medalla de oro Pues prácticamente a casa Ahí vienen caminando ya La pareja Acuática Serio Vienen, vienen con la sonrisa Uno más concentrado que el otro Ahí vienen Se preparan Van a hacer la entrada Hacen excelente entrada Excelente entrada Se van a coordinar ahora Se van a coordinar ahora Como prácticamente dos hipopótamos En celo Ahí están Empieza el nado sincronizado La canción por favor Empezamos Va a empezar Va a empezar Nado sincronizado Empezamos ahí Eso se llama la mariposa La vuelta del Del manatí Ahí está Tiene que ir igual Tiene que ir igual Se está ahogando Se está ahogando Amigos Ahí se está restando puntos Amigos A Tortita se está ahogando Tortita se ahogó Se ahogó Se está ahogando Acá encima de mí Se ve Se da la vuelta Descalificados En esta primera ronda De nado sincronizado Ey que a todo dar Agüita tibia Nublado Está bien rico No y espero Todavía falta que vayan Las comiditas El agüita Vamos con A Pero chido Ahorita está pasándolo Bien chingón Sí está muy chido Y todo tío Pero ya se nos cuenta Que desapareció La cocha y el nuevado ¿Qué estarán haciendo? Ay peloncitos La verdad Mira Estoy encantada De estar aquí contigo Tu barbita Tu pecho peludo Mi amor Oye Ay me importa Lo presienten Déjalo Que lo presienten La verdad me encanta Que ya estemos juntos Que ya nos hayan aceptado Toda la sociedad Siempre te he querido De cuenta Yo no sé Me gustaba más Cuando estás gordita Pero me gusta más Pero estoy gordibuena Me encanta Chaparro Me encanta Siempre me ha querido Nunca imaginé Haber estado gordibuena Pero no me jales el pelo No me importa Sabes que no me gusta eso Ok Me voy a calabar Te puedo perdonar Todo menos Yo no tengo tanto cabello Te puedo perdonar todo Que andes con otra chica Pero menos con una trans Pero Menos con una trans Ando alucinando Pura mamá Tío Ando a estar tranqui Por favor Ago leve Ah O tal vez Chaparro Ey Chaparro Iván ve Ya te dije Soy ya te dije Yo la puedo ver Me dijiste viernes Sabes domingo Que iba a estar conmigo Sale Es que mira Ya te dije que no No Viernes sábado Y conmigo Tiene que estar conmigo Sale Y me dijiste Viernes El lunes te la entrego A las 6 de la mañana O 6 Habíamos quedado Que a las 6 de la tarde Pero a las 6 de la mañana Te la entrego Sale Ya entiendes Yo voy a ir Yo voy a ir Ah como si no yo yo la parís Mira mi cesárea Pendejo No no Es que estás mal No estás mal nada Te has guardado tus borracheras Tus infidelizas y todo Y que andes con esa pinche mujer también Ya Es que mira Es que no sé donde te metiste en la cabeza Que tú eres la niña Estoy la niña La mía también es mía No Yo la parís Se parece a mí Me parece a mí Soy güera Se parece a mí que a ti No Estás loco Se parece a mí Ya te dije Fiernes, sábado y conmigo Mira hasta aquí Lo dejamos todo ya No Es que lo dejamos todo Fiernes, sábado y tu amigo Se queda conmigo Pedazo de estúpido ¿Sabes? Pura mamado No piensa cuando Está alucinado Ve la banda ¿Verdad? No Tranquilo Conocerás que Qué bueno que sentiste este mensaje trántico La verdad La verdad ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Eres la mejor en este tema Yo no sé Nada más que hoy se te fue la onda mamita No trajiste la crema que me gusta La que huele a menta Esa, la de eucalipto Es la que más te gusta Te la he puesto en todo Y sabes Cuando se me pone bien duro el niño Es cuando me pones la de menta Combinada con fresa Eso No te gusta Te lo haré todas las noches Sabe viernes, sábado y domingo También la mente Tiene que estar tranquila ¿Vale? ¿Vale? Las cejas Los ojos Ey nieto, se proyectó Bien gacho Puro Tranquilo No, todo tranquilo No, todo tranquilo Tranquilo, vamos Venga Y bueno amigos Llegó la hora de comer Bueno, para el equipo ganador Esos son los platillos Que ellos se ganaron con esfuerzo No, hicimos la vuelta Somos equipo ganador Ve para acá ¿Cómo se fue? ¿Qué es todo? Mira, se lo están comiendo Mira, se lo están comiendo No, es de ellos Ya lo volaron todos ya Así que amigos Provechito Y felicidades al equipo ganador Mira los que nos dieron Mira los que nos dieron ¡Bravo, bravo! Ey wey, me estoy moliendo de hambre Vamos Perdimos, perdimos ¿No te gusta la lástima? ¿Te gusta la lástima? Perdimos, perdimos Hay que aguantar Nosotros que son Taditos Los que sobran Le damos Cometí error Cometí error El donme Palito ya va a comer ¿Dónde? Yo me estoy acabando Wey, me lo invitaron Mi camarada Somos orgullosos Sí Espera, espera No, que nos digan un poquito Que sea Te cuantan Pero Arraste la tripa El orgullo es malo No, no, bueno Bueno, pues un poquito 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 Huevo en torta Está buenísimo Pero pide una tortilla ¡Oh! Ey, ya no me aguanto Concha Yo me pasé de lanza Con la comida Tres pan Tres piezas de pollo Una espasta Y... Y el huevo en torta Que me dieron Al principio Yo me comí un club sandwich Dos panes Espagueti Y ya no aguanto Vamos a tocar Y vamos a ver Ey, pero ¿sabes cuál es el detalle? Que ellos van a salir Vamos a olear sus caca Ey, y mi esta onda Es penosa Huey, no caga En cualquier lado Ey, teometito Écheme un paro ahí Ahí está el monte El monte El pedo es que El de la cocha Es bien penoso Así que no donde sea Mire, huevito Veí al baño Y me habla usted tantito Ya cochita Tantito Ya para que me abrande Y para que ya empiece a gorgorear Vamos, vamos Vamos, vamos Eso ya no aguanto Ey Ey ¿Qué? Ey, afuera de mol Si no tiene sabor El pollo Ey, se está ardiendo Ey, se está ardiendo Ey, casi no se ve Pero se ve los piecitos Sí Están cagando Están cagando Ey, guante Ey, se jodió el mol Vamos, ya Vamos, ya Vamos, ya Vamos, ya Cocha, ten cocha Wey Esperate No, ten cocha Ten Vamos al monte Ya, wey Ni moja Ni cocha No, no, no Tame la mano Para que yo haga fuerza No No No, ya salió Ey, cochino Huele tu mano No te No te has lavado Tú estás dando Tío, cochino Puro pollito Comito Huele a caca El pollo es limpio Los pollitos ni sabor tenía No Qué satisfacción Es Hasta se le puso Más planito El estómago Wey Es puta Hasta de maldad Lo están haciendo Wey Que no salieron De baño Ahorita ya van a salir Ahorita ya salían Bueno, familia Hemos llegado al final De este bonito video La verdad Nos lo pasamos Muy chingón Con la banda Un relax Ya era necesario La neta Si amigos La verdad Le vamos a recomendar Ampliamente Al restaurante Casa Club Oasis Amigos La neta Está muy bonito Por acá La alberquita Huecho Donde nos vamos Balón tenis Los alimentos Sinceramente El restaurante Está de lujo Gracias a otra amiga Paulina Que nos abrió Las puertas De su casa Para estar aquí Y convivir un ratito Con el club Algo que le quieras Comentar al público Están todos bienvenidos El restaurante Tenemos desayunos Y comida Laboramos Lo que es De lunes a sábado De 8 de la mañana A 4 de la tarde Así que amigos Igual Le vamos a dejar aquí Sus redes sociales Para que vayan Y le piquen Y chequense nada más Las instalaciones que hay Para todas aquellas personas Que quieran alejarse De la ciudad Es una bonita forma De invertir Aquí en este En residencial Lo vas Adquieres tu terreno Pues es parte De la casa club Los servicios Como el padel La alberca El área de cine Tenemos un área de cine Ahí arriba Usa la de juntas También tenemos Lo que es arriba Un sport bath Que también están Invitadísimos Eso lo tenemos en la tarde De 5 de la tarde A lo que es 10 De 5 de 10 Así que ya saben familia Si quieren despejarse Un rato de la ciudad Y estar tranquilos Así como la pasamos nosotros Pueden visitar las instalaciones Pueden ver su terremito Igual aquí Que está muy chido Sinceramente Está muy fiero Está muy bonito el lugar Se los súper recomiendo Así que Como se lo reitero Aquí le voy a dejar Sus redes sociales Para que le piquen Y vayan Y chequense las instalaciones Se van a pasar muy bien Con toda su familia Bueno Edwin Ya saben martes Vídeo de 2 a 3 de la tarde Sin falla En el canal Somos Cacahuates Nos vemos en el próximo video Amigos Edwin Adiós Vamos más Adiós